Este seminario se llama Carta Astral de Tránsitos y Progresiones. ¿Quién te habla? Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en Biogestión Envic e Industria 4.0. También me desempeño como coach holístico y en esta ocasión, como les indicaba, vamos a hablar sobre esta carta astral que sirve para ver sucesos, acontecimientos y emociones a futuro. Es una carta astral predictiva a diferencia de la carta natal. Vamos entonces a empezar por hablar sobre qué son los tránsitos y las progresiones. Resulta que los tránsitos van a responder a los acontecimientos externos a una persona. Es decir, que los tránsitos van a responder al qué me va a suceder, qué cosas del entorno van a empezar a llegar a mí. Por otro lado, las progresiones van a responder más al estado anímico. Es decir, nosotros vamos a poder proyectar con la carta astral tanto las cosas que suceden alrededor de una persona como los sentimientos por los que va a atravesar esa persona, esos sentimientos, esas emociones. Al igual que en la carta astral natal, que es la de nacimiento, donde veíamos la ubicación y la triangulación, digamos, entre los planetas y cómo se afectaban entre ellos a la hora de nacer de una persona, en esta también va a ser única para cada persona. ¿Por qué? Porque la carta astral de tránsitos y progresiones va a partir de la posición de los planetas en el nacimiento de la persona. Es como decir que si en el nacimiento tú tenías los planetas alineados de tal manera, entonces en los tránsitos y en las progresiones se va a proyectar ese estado inicial de esos planetas, digamos, al día presente. Entonces, vamos a ver cuáles son las técnicas que se utilizan para esto. Las progresiones secundarias y las direcciones del arco solar, ambas van a servir para hacer las progresiones, es decir, para predecir la parte emocional por la que va a atravesar una persona. Las progresiones secundarias es una técnica que muestra la equivalencia entre la rotación y la traslación de la Tierra. Es decir, que por cada año de la vida la posición de los planetas avanza un día en la carta astral. Es decir, por ejemplo, si yo nací el 25 de julio de 1985, entonces, si yo proyectara, por ejemplo, a 20 años, quisiera hacer esa proyección a mis 20 años, entonces yo tendría que leer la ubicación de los planetas 20 días después. O sea, 25 sería el 5, el 15 de agosto de 1985. Espero haya quedado claro eso. O sea, para proyectar 20 años serían 20 días a partir de mi fecha de nacimiento. Es decir, que yo tendría que mirar la posición de los planetas nuevamente del 15 de agosto de 1985. Y eso proyectaría entonces mis emociones para lo siguiente, digamos, después de 20 años. Entonces, démonos cuenta que la progresión lo que hace es tratar esa relación un día a un año. Por otra parte, la segunda técnica que no se debe mezclar con las progresiones secundarias, es decir, o se utiliza una o se utiliza la otra, son las direcciones del arco solar. En este caso, lo que se hace es una proyección en relación al movimiento del Sol y todos los planetas se van a correr en la misma proporción al Sol del nacimiento. Resulta que se ha calculado que el Sol se corre aproximadamente un grado por día. O sea, simplemente aquí lo que estoy mostrando es que efectivamente acá también se cumple la condición de un año es equivalente a un día. Porque, por ejemplo, aquí lo estamos teniendo en cuenta a un año que serían los 360 grados. O sea, 360 días, 360 grados. La diferencia es que en las progresiones secundarias, uno lo que mira es el estado de los planetas, la ubicación, digamos en el ejemplo que di 20 días después del nacimiento, que eso equivaldría a 20 años, mientras que en las direcciones del arco solar únicamente yo miro el desplazamiento del Sol y yo corro todos los planetas en esa misma proporción. O sea, que quedarían los planetas exactamente a la misma distancia del Sol en el momento en que cada uno de nosotros nació, pero corriendo los ángulos en sentido antihorario. Esos ángulos se van a correr en sentido antihorario tal como lo muestra aquí la imagen. Por otro lado, los tránsitos, entonces ya no van a tener en cuenta el momento del nacimiento de la persona, sino que el tránsito sí se va a hacer es en relación a cómo están los planetas ubicados para ese día. Y entonces habíamos dicho que en esa ubicación de los planetas para el día que se está mirando va a corresponder a los acontecimientos externos, no a las emociones. Es decir que en este caso yo sí podría decir que voy a mirar cómo se encuentra el Sol, la Luna, etc. Hoy miércoles 21 de septiembre y eso va a representar los tránsitos. Entonces ya no estamos poniendo como una fecha simbólica, sino que estamos viendo el movimiento de los planetas al día de hoy para predecir de aquí en adelante qué va a suceder en el futuro. Resulta que cuando nosotros hacemos tránsitos y proyecciones va a aparecer el concepto de planeta retrógrado. Los planetas retrógrados son planetas que van como a la inversa, pero es en sentido figural. Supón tú que en la órbita terrestre, en el movimiento de traslación alrededor del Sol, hay momentos en el que el planeta Tierra se va a mover más rápido que los demás planetas siguiendo su órbita. Entonces es como si uno estuviera haciendo una carrera. Si tú, por ejemplo, vas en un automóvil y ves otro automóvil al frente y tú aceleras, tú vas a empezar a ver que el otro automóvil se te acerca. Es como si se estuviera yendo hacia atrás. Eso es lo mismo que pasa con los planetas retrógrados. Es como si el planeta Tierra acelerara y entonces los otros planetas como que se vienen, se aproximan al planeta Tierra porque están haciendo su movimiento de traslación más lento. Cuando los planetas son retrógrados o retrogradan respecto a la Tierra, entonces vamos a decir que van a constituir temas en los cuales hay que prestar atención. Es decir que el significado positivo de los planetas cuando están retrógrados empiezan a tomar una matiz más de advertencia, más de amenaza, dado que la energía se está aproximando a una conjunción a la Tierra. Se está como que acercando esas dos energías, entonces van a presentar problemas. Eso lo vimos precisamente en el seminario de Carta Astral Natal, que cuando hay una conjunción o una superposición de energías, esto no es bueno. Entonces vamos a ver qué quiere decir cada uno de los planetas cuando está en su sentido retrógrado. Mercurio, que es el planeta de la inteligencia, de la racionalidad, cuando está retrógrado, quiere decir que esa persona en su carta astral se le va a detectar poco manejo emocional o se le van a detectar bloqueos. Generalmente los planetas retrógrados cuando lo estamos leyendo de esta manera van a aparecer como una R, tal cual como aparece acá. Aparecen dos. Cada tres veces al año vamos a tener un Mercurio retrógrado. Ahora, Venus, que es el planeta de las relaciones humanas, el planeta de la comunicación asertiva, si está retrógrado va a representar dificultad para relacionarse con los demás. Esto va a suceder 43 días una vez al año, pero no todos los años. Es decir, Venus no se retrograda todos los años. Pero cuando sucede pasa una vez al año en la carta astral de una persona. Marte, que es el planeta de la firmeza, de las pasiones, de la autoridad, cuando está retrógrado, puede convertirse en un autoseñalamiento. Entonces vamos a decir que se presenta un esquema de autocrítica o autosabotaje de esa persona. Se va a empezar a juzgar muy fuerte a sí misma. Eso sucede 80 días aproximadamente cada dos años. Ahora, Júpiter, que es el planeta, acordémonos que lo que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte, en lo que es la carta astral, son los planetas personales, son los que tienen ciclos más rápidos. Es decir, son los que presentan cambios de comportamiento más frecuentemente. Después vamos a pasar a Júpiter y Saturno, que son los planetas de transición, donde vamos a ver que Júpiter es el planeta de las oportunidades, donde si está retrógrado en la lectura de una carta astral, entonces vamos a ver que van a aparecer imprevistos y contrariedades. Es decir, que los planes que querías fijarte se van a prolongar, no se van a dar en ese momento. Una vez al año vamos a tener en esa carta astral ese Júpiter retrógrado. Saturno, que es el planeta que va a mostrar la prudencia en la toma de decisiones, en la manera de actuar, vamos a ver también lentitud en esos resultados que se estaban proyectando. Es decir, que no vas a estar en las condiciones para actuar bien acorde a las situaciones. Esto sucede cinco meses, una vez al año, de ahí para abajo. Entonces vamos a ver que todo esto va a ocurrir en esos mismos ciclos de aquí en adelante. Urano, Neptuno y Plutón decimos que son los planetas masivos, no son personales, son más para las generaciones, etcétera, donde vamos a decir que esto se da porque sus movimientos de traslación son muy prolongados, entonces pues no van a tener muchos cambios a lo largo de la vida de una persona. Sin embargo, Urano vamos a decir que es el planeta de la rebeldía, el planeta de la creatividad, donde si está retrógrado vamos a hablar de rebeldía, pero con metidas de pata, cometiendo errores, poca asertividad. Y entonces esto va a pasar cinco meses, una vez al año. En Neptuno, entonces vamos a decir que este es el planeta de el yo celestial, del yo que quiere pertenecer a algo más grande, donde si está retrógrado vamos a hablar sobre las dudas, sobre los propósitos y los proyectos de vida. Acá la persona puede sentirse muy confundida. Esto pasa cinco meses, una vez al año. Y Plutón, estamos hablando de que son el planeta precisamente de esos nuevos comienzos, de ese momento de hacer introspección, de empezar de cero, donde van a, si está retrógrado, a acontecer cambios disruptivos, cambios inesperados y probablemente dolorosos cinco meses una vez al año. Entonces, la idea es que cuando nosotros hacemos el cálculo, sobre todo de los tránsitos, vamos a tener de pronto en la lectura planetas retrógrados a los que hay que prestar atención, puesto que van a ser similares a los aspectos que habíamos visto en el seminario pasado, a esos aspectos planetarios, que van a constituir puntos de amenaza o retos que hay que superar. Resulta que, respecto a la Luna y al Sol, hay dos cartas astrales muy importantes. Estas son las que he leído precisamente ya en varias ocasiones, que me han dicho que he estado muy acertado. La primera es la de la Revolución Lunar, que va a hablar sobre cuáles van a ser las emociones de una persona a lo largo del mes que viene. Esta carta se levanta en el momento en que la Luna regresa a la posición que tenía en la carta natal. Es decir, es cuando la Luna presente se superpone a la Luna del momento en que tú naciste. Eso sucede cada 28 días aproximadamente y va a depender de los ciclos lunares. Entonces, cuando hay una Revolución Lunar, que ya te voy a mostrar en este mismo seminario más adelante, que las cartas astrales van a mostrar cuántas veces la Luna ha pasado por esta posición a lo largo de tu vida. Entonces, calcula la cantidad de ciclos. Entonces, es un buen momento para levantar una carta astral para ver qué es lo que va a suceder a lo largo del mes entrante en temas emocionales. Por otro lado, aparte de la Revolución Lunar, cuando la Luna se encuentra por progresión, recuerda que por progresión puede ser por progresión secundaria, es decir, con estos días simbólicos, o por el arco solar que es corriendo los planetas en relación al ángulo en el que se encuentra el Sol, la persona va a tender a sentirse inquieta y necesitada según los cambios en la casa. Hay una aclaración que yo quiero hacerte acá, en este momento en el seminario, y es que no es lo mismo, ya vamos a ver, que un planeta esté en un signo a que esté en una casa. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso se puede presentar para confusión. Cuando un planeta se encuentra en un signo, va a dar unos rasgos para esa personalidad en ese momento. Mientras que cuando hacemos el cálculo, no sobre el signo, sino sobre la casa por la que está transitando un planeta, lo que se va a ver es aspectos de la vida de esa persona. Por ejemplo, salud, dinero, familia, etc. Entonces, ojo con eso. No es lo mismo hacer un reconocimiento de un planeta que está transitando por una casa a que esté transitando por un signo. Esta confusión se presta porque efectivamente, digamos, vamos a decir que la casa 1 es de Aries, que la casa 2 es de Tauro. Entonces, ah, como que signo y casa es lo mismo, pero no. Ya vamos a irlo viendo. Entonces, teniendo en cuenta la casa por la que está la luna en la misma posición en que naciste, ¿qué va a pasar? Que si se encuentra en la casa 1, resulta que todo tu aspecto emocional se va a volcar hacia poner mucha atención hacia tu apariencia o personalidad. Por ejemplo, cuando esto sucede, generalmente las personas se están sintiendo con una autoestima baja, de pronto están teniendo problemas emocionales. Entonces, esto lo que está diciendo es que es un buen momento para ponerse bellos, ponerse bellas, comprar ropa nueva, cambiar su look, etc., para elevar esa autoestima. Si la luna, por otro lado, está pasando por la casa 2 de dinero y libertad financiera, de pronto esto va a pasar cuando una persona probablemente se sienta como esclava de su trabajo, como que se está sintiendo muy sobrecargada, se está sintiendo con mucho estrés, digamos, se empieza a manifestar todos esos síntomas del estrés, dolores de cuerpo, de espalda, etc. Entonces, va a prestar especial atención en sus emociones, al dinero y a la libertad financiera. Es una persona que probablemente va a querer cambiar de trabajo, va a querer cambiar de posición, va a querer empezar a hacer las cosas de otra manera. Cuando la luna está en la casa 3, entonces vamos a ver que son personas que están atrapadas en la rutina y es cuando esa persona va a decir, uy, yo tengo unas ganas de hacer un viaje. Entonces, ahí es el momento propicio para hacer un viaje corto, así sea, a un pueblito cercano de donde tú vives, para empezar a liberar esas energías, empezar a nivelar esos chakras, empezar a vibrar de otra manera. Si la luna está en la casa 4, vamos a hablar de aspectos de la familia o del hogar. Recordemos que la casa 4 es de cáncer. Bueno, ahí vamos a ir viajando precisamente por la casa de Aries, Tauro, Géminis, cáncer, pero entonces ya te aclaré la diferencia entre signo y casa. Entonces, en este caso, pueden estarse presentando problemas familiares, problemas al interior del hogar, peleas, discusiones con los padres, porque cánceres representa a los padres. Entonces, vamos a prestar especial atención emocional a resolver esos conflictos, a llevar algo más de armonía en la casa. Cuando pasamos a la casa 5, que tiene que ver con el signo de Leo, entonces estamos hablando de los hijos, del amor, de la diversión, de la entretención, del ocio, del tiempo libre. Entonces, cuando esa luna está en esa casa 5, entonces vamos a hablar que se presta especial atención al amor y a las parejas. Ojo también con esto, porque estas emociones pueden conducir a infidelidad, pueden conducir a conocer nuevas personas por ahí. Entonces, hay que tener prudencia, prudencia en ese estado emocional. ¿Verdad? Cuando los seres humanos nos sentimos solitarios y tristes, entonces nos empezamos a meter a redes sociales de ligue para empezar a buscar personas. Entonces, pilas con eso. Cuando la luna está en la casa 6, entonces ya vamos a ver la parte de Virgo, ¿no? Que sería, pues, todo lo relacionado al trabajo y a la salud. Generalmente son personas que no se están sintiendo como muy confortables con el trabajo que tienen, como que no les están viendo los esfuerzos, como que trabajan duro y duro y se sienten como un ratón en una rueda donde no los están reconociendo. Entonces, probablemente esa parte emocional se va a volcar a eso, a buscar reconocimiento en el trabajo, al trabajo duro, al trasnoche, ¿no? Van a ser personas que en ese momento se van a sentir vitales para trasnochar trabajando, ¿no? Cuando pasamos a la casa 7, que estaríamos hablando de la casa que tiene que ver con Libra, que tiene que ver como con este equilibrio en todo lo que serían las parejas, los negocios, las alianzas, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a vivir mucho del que dirán si tenemos una luna progresada ahí. Vamos a ver personas que se van a sentir como inseguras, que van a probablemente a vivir momentos incómodos en las reuniones. Mucha prudencia ahí. Luego pasamos a la casa 8, que tiene que ver con Scorpio, con esa parte muy emocional, con la salud mental. Acá la persona se va a ver envuelta en sus pensamientos. Ojo que no siempre estar envuelto en los pensamientos es bueno. A veces esto puede traer sobreanálisis, puede traer consecuencias negativas en el relacionamiento con los demás. Podemos empezar a imaginarnos películas que no son respecto a las cosas. Ojo con esa luna en la casa 8. Cuando llegamos a la casa 9, entonces estamos en el signo de Sagitario, donde esa luna nos va a mostrar que va a haber mucha preocupación por los planes de largo alcance. Esos planes de largo alcance son planes a un futuro más lejano, puede ser la programación de un viaje más lejano. es de especial énfasis prestar atención ahí en esos planes que se están fijando a futuro, si son realistas, si son idealistas. Si en ese momento te encuentras con la persona con la que quieres compartir esos planes a futuro. Luego entonces pasamos por esta casa 10, que es la de Capricornio, donde vamos a mirar la parte de carrera, roles públicos, etcétera, donde si esa luna está ahí progresada, hay que mirar la reevaluación de los proyectos. Probablemente aquí vamos a tener unos vuelcos en esos proyectos que teníamos pensados, sobre todo en la parte académica, sobre todo en el estudio, sobre todo en el conocimiento. La persona se va a empezar a reevaluar si está haciendo de esa manera lo que espera para su vida, si está caminando en el sentido correcto. Luego pasamos a una casa 11 que tiene que ver con el signo de acuario, que tiene que ver mucho con este altruismo, con los roles públicos, y entonces esas emociones en esa luna progresada van a estar muy orientadas a las ganas de servirle a las personas. Esa persona se va a sentir motivada a salir a hacer una donación, a ayudarle a alguien en la calle, a darle así sea mil pesos a alguien que te los esté pidiendo en la calle. Entonces va a estar muy volcada a que su felicidad la va a encontrar de esa manera. Finalmente pasamos a la casa 12 que tiene que ver con Pisces, que es toda la parte del aislamiento, del encerramiento, ese ermitaño que a veces necesitamos para poder encontrarnos a nosotros mismos. Entonces si la luna progresada está ahí, entonces vamos a ver que hay una tendencia a buscar fuerza emocional. Va a ser una persona que va a tener que mirar hacia adentro para encontrar ese equilibrio frente a los acontecimientos. Luego entonces vamos a ver la otra carta astral que es importante que es la de la revolución solar que es una carta que se hace en el momento en que el sol regresa a la posición que tiene en tu carta natal. Es decir, cada cumpleaños, ¿no? Cuando tú cumples años pues quiere decir que el sol está en la misma posición del año en que naciste, del momento en que naciste. Entonces cuando tú estés de cumpleaños es súper bueno hacerte una carta de revolución solar que te va a mostrar los acontecimientos externos, o sea, este va más relacionado a los tránsitos que van a sucederte para el año venidero. Es decir, te va a mostrar todo lo que va a suceder de cumpleaños a cumpleaños. Por otra parte, haciendo énfasis de que no es lo mismo la revolución solar que un sol progresado, recuerda que el sol progresado es cuando ya hacemos una proyección secundaria, una progresión secundaria o un arco solar, pero entonces vamos a ver que el sol va a mostrar facilidad o predisposición de la persona para los siguientes aspectos dependiendo de en qué casa se encuentra el sol. Entonces, si tenemos al sol en la casa 1 que es la del yo, la de Aries, entonces va a ser muy tendiente a poder subir su autoestima. Esa persona se va a empezar a sentir atractiva. Probablemente van a empezar a mirar en la calle, le van a empezar a echar piropos por ahí, se va a sentir con una autoestima muy alta, cuestión que pues eso le va a implicar muchas oportunidades. Cuando tenemos un sol progresado en la casa 2, entonces vamos a tener facilidad para el movimiento del dinero, van a empezar a aparecer dineros inesperados, las inversiones se van a dar a las personas que tienen emprendimientos propios, los negocios, se les va a dar de muy buena manera. Si tenemos un sol progresado en la casa 3, entonces vamos a estar muy aptos para estudiar y aprender, vamos a tener un aprendizaje muy rápido, las cosas se nos van a grabar en ese cerebro fácilmente. Un sol progresado en la casa 4, entonces, como es lo del hogar, va a haber oportunidad para remodelar la casa, va a haber oportunidad para comprar cosas nuevas, cambiar ese piso, cambiar ese techo, ese baño que no nos gustaba, vamos a tener lucidez mental para diseñar, para hacer esa decoración de interiores, para que tengas ese hogar como tú lo esperabas. Un sol progresado en la casa 5, va a hablar de las relaciones amorosas específicamente, esas relaciones amorosas pueden ser una relación estable que tú estés teniendo en ese momento, ese sol progresado va a mostrar que esa relación va a estar de perlas, van a vivir cosas juntos armoniosamente, todo va a marchar muy bien, para las personas solteras puede involucrar conocer una nueva persona, para las personas que están en una relación negativa puede implicar una ruptura pero consiguiendo una nueva pareja o puede representar el fin de los problemas y una reconciliación. Cuando ese sol progresado está en la casa 6 vamos a hablar de la estabilidad laboral, probablemente hablemos de ascensos, probablemente hablemos de nuevas oportunidades de trabajo, un cambio de trabajo, probablemente podamos hablar para los independientes de buenos negocios, buenas asociaciones, etcétera. Cuando hay un sol progresado en la casa 7 va a salir bien todo lo que tenga que ver con contratos y aspectos legales, o sea que si estás cerca a manejar por ejemplo contratos de una herencia, contratos laborales, digamos que tú vayas a contratar a alguien, contratos de pensiones, de ese tipo de cosas, un sol progresado en la casa 7 te está diciendo adelante que te va a ir muy bien en eso el año que viene. Un sol progresado en la casa 8 habla de nuevas experiencias, por ejemplo te van a salir viajes exóticos inesperados, momentos digamos en los que vas a poder probar nueva gastronomía, etcétera, probablemente deportes extremos, cosas al aire libre, avistamiento de animales, todo eso lo podría denotar un sol progresado en la casa 8. Ahora en la casa 9 habla de los viajes lejanos, esos viajes lejanos es que vas a tener gran oportunidad para poder planear ese viaje a otro país, ese viaje a Europa, ese tour que has estado pensando hacer, ese viaje a Estados Unidos, esa solicitud de visa, de pronto que eso tendría que ver también con los contratos y los aspectos legales, pero todo eso se te podría dar en esta casa 9. En la casa 10 el sol progresado habla del reconocimiento profesional, probablemente las personas te van a valorar como buen líder, vas a tener premiaciones, van a ponerte como el empleado del mes, vas a tener todo ese reconocimiento que habías querido, en la casa 11 vas con ese sol progresado a tener predisposición, oportunidad para conocer gente nueva, aquí a diferencia de las relaciones amorosas, no solo hablamos en el plano romántico, sino gente nueva como amistades, contactos, personas de pronto, hey, ¿por qué no vienes a visitarme a mi casa por allá en otra ciudad, en otro país? Conocimiento de gente nueva, y ese sol en la casa 12 habla de la necesidad de esperar, es decir que en la casa 12 si es al revés, es un sol progresado que no es tan positivo, pero que llama pues a que esos planes se van a frenar un poco de que hay que fluir con la vida, entonces ¿qué pasa? que en la carta astral si la mayoría de los planetas se encuentran en el lado este, recordemos que la carta astral se divide en cuatro, donde vamos a tener ascendente descendente, medio cielo y fondo cielo, entonces si la mayoría de los planetas se encuentran al este, al lado derecho, quiere decir que las personas para ese periodo en que se está leyendo el sol progresado van a dominar las situaciones, caso contrario, si están al oeste o al lado izquierdo, las situaciones van a dominar a la persona, ahora, si están por encima del horizonte, o sea, del ascendente hacia arriba, estamos hablando que el medio cielo es el sol visible, es como si tú miraras precisamente desde el lugar que tú estás hacia el cielo, pues es, los planetas se encuentran visibles, ese es el medio cielo, entonces primarán los factores externos, o sea, que va a ser un momento de oportunidades, de cosas que van a llegar de afuera, por otro lado, si están en el fondo cielo, es decir, como si tú miraras del horizonte hacia abajo, como si en este momento tú miraras hacia el piso, pues hacia abajo no está el infierno, hacia abajo también está el cielo, pero es un cielo que está oculto, que está debajo del planeta Tierra en el momento donde tú estás parado, si la mayoría de planetas están en el fondo cielo, entonces vamos a ver que van a primar en los factores emocionales y mentales. Ahora, ya para finalizar, digamos, finalizando toda esta parte teórica de esta carta astral de tránsitos y progresiones, vamos a ver lo que son las lunaciones y los eclipses. Las lunaciones específicamente tienen que ver con el ciclo lunar, cómo podría afectar nuestras decisiones. Recordemos que tenemos por un lado la luna nueva, que va volviéndose un cuarto creciente, perdón, un creciente menguante, o sea, empieza el ciclo menguante, después va cuarto menguante, jibosa menguante, llega la luna llena y después entra todo el ciclo creciente. Démonos cuenta que, al igual que los movimientos de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol, los ciclos lunares también se ven en sentido antihorario, donde pasamos de luna nueva a luna llena y después nuevamente a luna nueva. Resulta que, según la astrología, la luna nueva tiene una conjunción con el Sol. ¿Qué quiere decir una conjunción con el Sol? Recordemos cuando vemos los aspectos planetarios que cuando la luna se superpone con el Sol, estamos hablando de una conjunción. Cuando hay una conjunción luna-Sol, es un buen momento para empezar acciones, es un momento para empezar sin embargo, por ejemplo, se habla de que para las personas que tienen este hábito de peluquearse acorde a las fases de la luna, se dice que en luna nueva no es recomendable peluquearse porque ese cabello va a crecer mal. Luego, cuando llegamos a la luna llena, entonces tenemos un momento específico para finalizar las acciones, porque tenemos en otro aspecto Sol-Luna que sería la oposición a 180 grados. Entonces, ahí hablamos de finalizar acciones. Recordemos que cuando hay una lunación en ciertos grados específicos donde la luna nueva se para frente al Sol, tendríamos un eclipse solar. Lo que pasa es que recordemos que los eclipses totales de Sol, donde puede haber esa conjunción entre la luna y el Sol, eso ocurre cada tantos años que específicamente estén alineados a nivel de ángulos. Eso no quiere decir que todos los años hayan eclipses de Sol, lo que no hay son eclipses totales de Sol. Son eclipses que de pronto no se van a percibir desde la Tierra, pero sí hay eclipses solares. O sea, lo que de pronto tal vez nosotros nos moramos, quienes estamos viendo este hoy no vamos a volver a ver, es un eclipse total de Sol. Por otro lado, lo que tenemos cuando está el Sol de un lado, la Tierra en la mitad y la Luna al otro lado, si está a ciertos ángulos, entonces vamos a hablar de un eclipse de Luna. Este eclipse sí se presenta más veces a lo largo de la vida de una persona, ¿cierto? Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver varios eclipses lunares. ¿Qué sucede? Que a nivel de astrología los eclipses son lunaciones de mayor intensidad que en las cartas astrales de tránsitos y progresiones se deben tener en cuenta. Estos fenómenos, yo lo pongo acá en estas palabras, iluminan las casas astrológicas donde se presentan. Es decir, si nosotros tenemos una lunación específica en una casa específica, quiere decir que esa luna va a coger mayor fuerza y va a orientar toda la carta astral hacia esa casa específica, le va a dar mayor importancia. Finalmente entonces ya vamos a tener los ciclos de estos planetas donde lo que yo te decía, acá tenemos el medio cielo, fondo cielo, ascendente y descendente y vamos a decir que los planetas tienen unos ciclos que pueden empezar por ejemplo en el ascendente y terminar en el fondo cielo, o sea estaríamos hablando de este primer cuadrante donde la palabra clave de todos los planetas que se presenten ahí es fijar los cimientos y aprender acordémonos que si estamos en el fondo cielo estamos viendo factores mentales emocionales ahora cuando estamos en este segundo cuadrante entre el fondo cielo y descendente está hablando de prepararse para desarrollar el potencial y experiencia entonces como te indicaba anteriormente si vemos la mayoría de los planetas por aquí en la carta astral quiere decir que es un periodo de introspección de prepararse de tener fortaleza emocional y mental cuando vemos ahora los planetas la mayoría entre el descendente y el medio cielo entonces vamos a tener ya la parte de oportunidades expansión hacia la cumbre de tomar acción y si vemos la cantidad la mayor cantidad de los planetas entre el medio cielo y el ascendente es recoger carta astral de tránsitos o progresiones y todos tus planetas están acumulados por acá quiere decir un periodo de karma positivo mejor dicho tú vas a empezar a recoger lo que has sembrado entonces para terminar acá quiero empezar con una primera pregunta disparadora y es ¿tú practicas algún ritual o hábito relacionado con las alineaciones estelares? por ejemplo lo que yo te mencionaba tú te cortas de si efectivamente de las personas que estamos acá que me están escuchando que estamos viendo acá entonces ya para relajarnos para hablar un poco quiero que conversemos acerca de eso tienes de pronto algún ritual relacionado con las posiciones del sol de la luna de los planetas en los cuales tú confías por ejemplo no sé en luna llena por ejemplo hay una creencia popular y es que en que las personas que tienen por ejemplo trastornos de la personalidad la luna llena se los acentúa por ejemplo o lo del corte del cabello o por ejemplo hay gente que en rituales de belleza se hacen baños de luna con la luna llena porque la luna llena como refleja pues toda la luz entonces que si toda esa luz de la luna llena le cae a uno eso por ejemplo puede poner muy bonita la piel hay baños de luna llena precisamente que muchos de los spas ofrecen eso entonces quiero preguntarte eso piedad quieres hablar buenas noches piedad cómo estás bien gracias mira es que por esto estás comentando eso por ejemplo mi mamá cuando asombran una rosa o algo dicen que en el cuarto creciente las rosas crecen mucho más bonitas es como es no sé eso es como una creencia que ella tiene y pues ella siempre en el cuarto creciente cuando estamos tiene unas rosas en el jardín pone otro botón para que crezcan mucho más grandes y mucho más bonitas es como esa creencia ¿no? lo que pasa es que hay o sea desde el lado informal se puede ver como creencia pero desde el lado formal ¿qué quiere decir? lo que se debería hacer es no hacerlo totalmente en cuarto creciente porque recordemos que los aspectos planetarios de la carta astral nos dice que por ejemplo a 90 grados tenemos una cuadratura y una cuadratura sol luna pues no sería bueno porque cuadratura representa una superposición negativa de energías recordemos que cuadratura quiere decir irrupción negativa de un planeta en el otro pero por ejemplo si nosotros lo hacemos aquí en creciente no en cuarto creciente sino en creciente ¿qué va a pasar? que la luna y el sol van a estar en un tercil y ese tercil que viene a ser 30 grados en la mitad de un sextil puede representar un aspecto planetario positivo entonces ¿qué vemos? que por ejemplo a 30 y a 60 grados podríamos tener una correlación una coafectación positiva entre el sol y la luna lo cual puede proveer efectos positivos por ejemplo sobre el crecimiento del cabello o de las plantas o sea que realmente desde el lado científico no desde el lado popular lo estamos hablando de que lo que hay que aprovechar es cuando la relación entre el sol y la luna se encuentran en un ángulo que permite la fluidez entre la energía de los dos planetas entonces eso va a traer aspectos planetarios positivos como te indicaba hacerlo por ejemplo en un tercil o en un sextil o en un trígono que sería a 120 grados entonces si tenemos el sol y la luna a 120 grados o sea digamos como una jibosa creciente entonces también podríamos tener una buena relación entre el sol y la luna espero te haya quedado claro eso si tiene un fundamento claro lo que quieres decir es que cuarto creciente no sería bueno hacer exacto es que lo que pasa es que las personas solo distinguen como cuarto creciente cuarto menguante llena y nueva pero resulta que todo el ciclo de creciente por eso lo estaba poniendo acá mira que acá tenemos 180 grados de creciente y 180 grados de menguante es decir lo único que existe no es cuarto creciente y cuarto menguante o sea que lo que sería mejor sería hacerlo en creciente menguante o creciente o en las jibosas realmente no en los cuartos porque los cuartos serían a 90 grados perfecto serían 90 y 270 grados entonces no tendrían digamos una buena alineación energética planetaria para las cosas bueno piedad para que la próxima vez le puedas explicar a tu mamá que efectivamente oh me acabo de enterar que lo que tú haces de pronto como ritual eso sí tiene su su explicación los campesinos lo utilizan para los cultivos también miran las fases de la luna para sembrar para cosechar eso digamos que esa astrología también se aplica para todo lo que es la agroindustria también para los cuarzos efectivamente lo que pasa es que recuerda piedad que los cuarzos eso podría ser otro seminario todo el manejo de los minerales de las piedras lo que pasa es que cada cristal científicamente hablando de nanotecnología cada cristal la condición que le da para ser cristal es que todos sus átomos están muy bien organizaditos haz de cuenta que esos átomos parecen filas y columnas de soldados así todos bien alineados esos átomos entonces esos cristales al tener esos átomos también organizados tienen una energía muy específica a la cual reverberan entonces que es lo que pasa que los cristales sirven para armonizar las energías dado que tienen una frecuencia de reverberación muy específica es como si sirvieran de filtro haz de cuenta como si hubiera ruido en el entorno y el cristal fuera algo que filtrara ese ruido y lo dejara como un ruido armónico como un sonido perdón como un sonido armónico transformar ruido en armonía eso hacen los cristales por eso se utilizan para manejo energético si por ejemplo hay cuarzos yo me di cuenta que venden cuarzos rosados de diferentes colores rosados azules y cada uno tiene un fin ¿no? lo que pasa es que hablando de nanotecnología lo que le da el color al cuarzo es hacia donde están mirando los átomos y un poquito la distancia entre ellos y el tamaño de cada molécula de cada partícula dentro de ese dentro de esa matriz que te deja ese cristal entonces por ejemplo si las moléculas son más pequeñas o más grande o más grande y si tienen digamos cierta inclinación eso ya hace que cambie el color del cristal y no solo cambia el color cambia la frecuencia de reverberación del cristal por eso es que un cuarzo rosado no se utiliza para lo mismo que un cuarzo azul porque su frecuencia de resonancia es diferente es por eso ah ya comprando mejor sí porque yo no por ejemplo hoy vi unos cuarzos que por ejemplo que vienen con cada signo también libra entonces el signo libra tiene un cuarzo rosado y así y yo no sabía que cada signo también tenía su cuarzo o sea como un representativo con un cuarzo efectivamente lo que pasa piedad es que cada signo zodiacal es una energía recuerda cuando vimos por allá en el seminario anterior creo que hace dos seminarios que hablamos de carta astral que veíamos que los signos tienen están asociados a un elemento y a un tipo de energía que puede clasificarse en cardinal fijo inmutable entonces quiere decir que cada signo zodiacal realmente lo que representa es una forma de energía entonces las piedras que se le han asignado partiendo de los principios que te estoy diciendo es que se dice que esos cristales o esas piedras tienen una frecuencia que tiene buena consonancia con la energía propia de ese signo entonces por eso se dice que es la piedra de ese signo como que se entiende la energía de la piedra con la energía que representa ese signo zodiacal o sea el signo zodiacal es un signo es como un símbolo que representa realmente a una energía ah ya comprendo mejor te agradezco mucho bueno piedra que chévere esa participación estuvo buenísimo terminamos hablando de piedras y cristales super bien bueno Ruth dice si es verdad cuando son cambios de luna afecta a las personas con Alzheimer las pone más agresivas efectivamente a muchas personas digamos con trastornos Ruth trastorno ansioso depresivo el ansioso va acompañado del depresivo trastornos digamos esquizotípico o esquizoide que son los que desarrollan síndromes de esquizofrenia etcétera se dice y hay artículos de eso o sea estamos hablando de que hay artículos científicos que han hecho ese estudio psiquiátrico de cómo esas energías empiezan a afectar la mente de una persona ¿por qué? porque es que nosotros estamos conectados con el universo o sea así como las piedras tienen energía nosotros también tenemos ciertas frecuencias de energía aparte de nuestro signo zodiacal que vendría a ser nuestros chakras entonces ¿qué pasa? que esas energías que provienen del espacio también se alinean con nuestros chakras y empiezan a generar unos cambios cuando una persona tiene ciertas desregulaciones es porque digamos sus ciclos hormonales están alterados sus ciclos de sinapsis neuronal están alterados entonces ¿qué pasa? que esa energía que afecta a esos chakras a esas personas digamos que ya están desfasadas de por sí aumenta su desfase energético entonces eso puede acentuar o agudizar las condiciones de las personas con trastornos de la personalidad pacientes psiquiátricos ahí es muy importante precisamente ese manejo cuando uno se mete como psíquico o como astrólogo tener especial cuidado cuando uno lee por ejemplo una carta astral para una persona con un trastorno etcétera hay que tener mucho cuidado o sea eso hay que contemplarlo es como cuando un médico diagnostica a una persona y dice que tiene comorbilidades entonces el diagnóstico hay que ajustarlo a ello para un psíquico también es importante hacer ese ajuste ¿no? entonces ahí es importante tener en cuenta eso yo tengo otra pregunta dime digamos los chakras que tú dices hay gente que tiene chakras o sea ahí viene el tema de las energías también ¿no? gente que tiene las chakras más negativos que positivos o sea eso también influye en el estado mental ¿no es cierto? efectivamente ¿qué pasa? los chakras van relacionados al cómo me siento entonces si yo inexplicablemente me siento mal esa emoción se vuelve un sentimiento ya le meto pensamiento que digo me siento mal me siento como que todo el mundo está en contra mí etcétera entonces eso va a empezar a volverse pues ese círculo vicioso hago la aclaración pero no es que hayan chakras buenos y malos los chakras simplemente son energías y las energías no son buenas o malas lo que puede pasar en esa persona es que así como veíamos con las piedras los chakras tienen como un rango de frecuencias en el que se mueven por frecuencias se entiende la velocidad de sus ciclos un ciclo sería un movimiento del chakra en círculo otro movimiento sería otro ciclo otro movimiento sería otro ciclo eso tiene una velocidad esa velocidad denota la frecuencia si es baja frecuencia es lento si es alta frecuencia es rápido los chakras se supone que para que estén alineados deben estar oscilando entre ciertas velocidades que ese sería el rango de frecuencia cuando una persona uno o se sale de los rangos de frecuencia es decir que ese chakra esté girando más lento o más rápido de ese rango o dos que se presenten como arritmias algo así como las arritmias cardíacas que ese chakra por ejemplo oscila así y después más lento y después más rápido que tenga como arritmias ahí se dice que ese chakra está disarmónico entonces disarmónico no es malo sino que simplemente al estar disarmónico quiere decir que está vibrando de una manera que no debería vibrar de una manera incorrecta cuando sucede eso es cuando empezamos a tener afecciones dependiendo del chakra por ejemplo si estamos desalineados en el chakra corazón vamos a empezar a sentir dificultad para relacionarnos con los demás y vamos a sentir que nadie nos quiere entonces ahí es donde empieza a a entrar este tema de los chakras en el cómo me siento yo en esas predisposiciones para ello pues también hay como esa ayuda para alinear los chakras y para poder ¿no es cierto? o sea como como que esas energías ¿cómo se dice eso? como que se alineen como que uno sepa manejarlas exacto que para que se empiecen a alinear entre ellas y a vibrar en la frecuencia que deben vibrar recordemos que los chakras de abajo hacia arriba vibran de más lento a más rápido de menor a mayor frecuencia hay varias técnicas una es la meditación a través de la meditación uno puede nivelar los chakras hay otra que es por ejemplo el reiki que el reiki por ejemplo se puede trabajar ya sea con las manos la idea es hacer ese manejo energético con las manos o también se puede partir del reiki con radiestesia que es con el péndulo también precisamente lo que estamos hablando del mismo tema también puede haber regulación energética utilizando minerales utilizando piedras ah ok por eso las piedras de colores y todo el tema ¿no? porque los chakras tienen color diferente dependiendo de las emociones es que uno tenga digamos el chakra del mal genio o algo así o el chakra del amor o el chakra de no los colores de los chakras no lo dan las emociones los colores de los chakras lo dan es la velocidad a la que giran lo que pasa es que se hizo un símil eso es algo simbólico se hizo un símil con el espectro electromagnético cuando nosotros tenemos una luz de baja frecuencia decimos que tiende al infrarrojo o sea es decir una luz roja es una luz de baja frecuencia entonces se dice que el chakra de más abajo que es el de debajo del ombligo que se llama el chakra raíz es de color rojo entonces pasando por todos los colores por ejemplo después llegamos al ultravioleta que es una luz de alta frecuencia entonces ¿qué va a pasar? que el ultravioleta es como un color entre azul y violeta azul y morado entonces vamos a decir que el chakra que vibra más rápido o a mayor frecuencia es el chakra corona y lo denotan con el color violeta entonces el color de los chakras lo da la frecuencia no si es del mal genio o del sino dependiendo de cómo vibran eso les va dando un color porque se está asociando al espectro de luz al espectro electromagnético las personas que aseguran ver el aura de las personas también lo asocian a lo mismo que el color del aura de una persona depende pues de esa frecuencia de vibración de esa persona por último imagínate que pues yo pasé a un perro que se llama Cherlock y me pasa algo curioso cuenta a veces siente mucho las energías buenas y negativas y las energías negativas de la gente cuando se le acerca a una persona que es con una energía pesada o el perro se pone agresivo a lo que yo vengo con eso es que las energías que pueda tener una persona eso es como ondas que te manda de pronto el perro el perro siente esas esas vibraciones malas aquí estamos hablando también de un tema científico que se llama la epigenética resulta que dependiendo de como tú vibres tú tienes un humor entonces los perros lo que perciben es el cambio de humor tuyo por la energía que tú tienes en tu interior ahí entraría factores de epigenética pero entonces el perro porque se pone agresivo o sea porque es que es con ciertas personas no es con todas las personas es con ciertas personas que el perro el perro es muy noble pero cuando llega a ciertas personas el perro se las agrede o sea se pone se dice y las agrede eso eso tiene que ver porque detecta primero esos olores recuerda que lo que tiene desarrollado un perro es el sentido del olfato y segundo porque genera sincronía neuronas espejo que son las neuronas espejo es como cuando alguien se está riendo y a ti te dan ganas de reírte o alguien está bostezando y a ti te dan ganas de bostezar resulta que como el sentido que tiene más desarrollado el perro es el olfato entonces ese sentido es el equivalente a los ojos del ser humano entonces como tiene tanta percepción sus neuronas espejo empiezan a actuar es decir el perro se empieza a sentir igual que la persona entonces si la persona por ejemplo carga ira carga nervios carga ansiedad pone en el mismo estado al perro entonces al perro no le gusta ponerse en ese estado y entonces es cuando empieza a rechazar a la persona porque hay un fenómeno de neuronas espejo o sea el perro se pone ansioso por percibir ansiosa a la persona pero esa ansiedad el perro no la percibe por los ojos porque los ojos de un perro no son desarrollados lo percibe por el olfato probablemente los perros tengan algo de percepción de esas energías así como le pasa a uno de ser humano que uno dice esta persona tiene mala energía porque bueno aparte del olfato también acorde a lo que tú estás diciendo estaba pensando en este momento que los perros por ejemplo predicen los movimientos sísmicos porque empiezan a sentir el movimiento de las placas tectónicas antes que los humanos entonces ahí es cuando el perro empieza a ladrarle a una pared antes de que el temblor aparezca tienen como más sensibilidad tal vez a esas energías bueno chéverísima esta conversación de eso se trata estamos hablando de carta astral y terminamos hablando de energías pero es que todo esto está unido y algo que a mí me parece interesante es que estas conversaciones me dan la oportunidad para mostrarles que la astrología no son cuentos de abuelitas sino que esto tiene muchos fundamentos también científicos o sea estamos hablando de que hay bases que respaldan esto lo que pasa es que se dice que la astrología es una pseudociencia pero si uno empieza a buscar todas las bases científicas detrás de esto por ejemplo hasta para los registros akashicos hay bases científicas que es lo que hablamos en un seminario anteriormente entonces ahí es donde empezamos a ver esa unión ciencia religión que si tenían los egipcios y que desde la edad media la separaron y entonces la iglesia y la religión se fue por un lado y entonces la astrología por otro entonces la ciencia se volvió el método científico que en muchos casos no reconoce lo otro etcétera o esa fragmentación yo quería hacerte otra pregunta que ahí mismo el tema digamos cuando la luna está en eclipse ahí qué pasa con las casas y todo el tema ahí lo que hay lo que hay que hacer es progre dime yo lo que le quería entender porque realmente es un tema complejo ¿no? yo sí veo que es un tema complejo es un tema que uno tiene que leer demasiado bien para lograr entender ese cómo va en qué o sea porque uno a veces en su mentalidad tenía entendido que la casa de libras da la casa de libras y que yo no sé qué entonces uno dice que tiene que ver con el signo entonces uno se enrea ¿sí? pero tú ahorita que estabas comentando que no tiene que ver nada que ver con el signo con con la casa exactamente el signo es personalidad y la casa son aspectos exacto lo que yo logré entender es que cuando la luna se alinea con los signos cada 28 días efectivamente cada 28 días por los ciclos lunares tienes la luna en la casa de tu nacimiento exacto la casa de tu nacimiento yo lo que entendí es que las lunas es como el aspecto negativo y el sol es como el aspecto positivo porque siempre que la luna se alinea la casa digamos de libra ahí es que en las lunas negativas o de pronto te va a ver tú predices que va a haber algo negativo en tu carta natal no no es que la luna sea negativa y el sol positivo es que la luna marca aspectos emocionales y el sol marca cosas externas que te van a suceder o sea no es que uno sea positivo y el otro negativo sino que te van a decir cosas diferentes ah comprendo es que yo logré como percibir eso que la luna eran como cosas como ya demasiado fuertes y cuando el sol se alineaba ya era como que te predecía cosas positivas no lo que hace es predecir aspectos diferentes ahí ya lo que de pronto te puede decir que sea negativo es uno los aspectos planetarios o sea en qué grados o en qué ángulos están unos planetas con otros y lo otro que también te puede decir algo negativo es que un planeta se encuentre retrógrado que fue algo de lo que hablamos ahorita entonces si tenemos un planeta retrógrado cerca de la luna en la lectura de una carta astral ese planeta retrógrado le va a dar aspectos negativos a esa luna por ejemplo ah ya comprendo te agradezco mucho listo no chévere que vayamos entendiendo esos temas de esa manera saliéndome un poquito del formato y de las diapositivas pues estaba entrando precisamente para mostrarles acá en este software que es AstroDienst que como bien pudieron ver mientras hablaba con piedad lo fui abriendo insertando mis datos entonces hay muchas formas de sacar cartas astrales entonces por ejemplo acá en el tipo de carta vamos a ver muchas o sea ahí es donde yo te voy a mostrar que es que las cartas astrales no es una no solo la de nacimiento sino tenemos por ejemplo cartas de pareja que se llaman las cartas de sinastría las cartas en sinastría es por ejemplo para mirar la compatibilidad que tú tienes con alguien tenemos por ejemplo las cartas natales ¿cierto? la carta natal ¿dónde la tendríamos? por acá la carta natal que es la primera acá la tenemos carta natal que es la del momento de nacimiento pero también tenemos los métodos pronósticos que es lo que es objeto del seminario en esta ocasión métodos pronósticos pues es para predecir cosas entonces tenemos carta natal de tránsitos carta natal con tránsitos y progresiones entonces recordemos que una cosa son los tránsitos y otra las progresiones te lo decía por ejemplo si sacamos la carta natal con tránsitos para hoy 22 de septiembre bueno aquí ya lo he estado tomando por el servidor 22 de septiembre de 2022 porque esto pues tiene que ver con el tiempo en el meridiano Greenwich o sea en el meridiano cero ya es jueves entonces si yo le voy aquí mostrar la carta entonces recordemos que como les había dicho esta se va a hacer con la posición planetaria de hoy en día y en relación a mi carta natal entonces dénse cuenta que aquí aparece fecha para el 22 de septiembre efectivamente entonces lo que vemos por aquí adentro es mi carta natal y lo que vemos aquí en verde afuera sería la posición de los planetas hoy en día hoy en día y acá entonces vamos a tener los tránsitos por ejemplo para mí en este momento tengo muchos planetas retrógrados hay que mirar eso todo lo que tiene aquí R quiere decir retrógrado por ejemplo aquí estamos diciendo que tengo retrógrado se me salió por acá vamos a ver por ejemplo aquí tenemos retrógrado a mercurio entonces decíamos que la parte por ejemplo de la claridad mental está en Libra que viene a ser la casa de las asociaciones etcétera entonces ahí está diciendo como oiga pilas con la relación que tiene con las personas en este momento pueden presentarse de pronto algunas traiciones especulaciones cosas que no son deseables para usted eso me está diciendo ahí por ejemplo pues ahí porque tengo un planeta retrógrado ahí que entonces no es bueno ese mercurio retrógrado pero entonces yo lo que quiero mostrarles es que por ejemplo acá tenemos la de tránsitos que va a ser diferente a la de progresiones entonces decíamos que la de progresiones es que un año es un día acuérdense de eso entonces si yo lo pongo acá por ejemplo carta natal y progresiones acá carta natal y progresada esto me va a mostrar es mis emociones internas ya no lo que va a pasar afuera sino mis emociones internas y ahora entonces lo vamos a tener lo de adentro lo natal lo de afuera en verde lo progresado pero entonces lo que vamos a ver ahora es que la carta progresada está para el primero de septiembre de 1985 es decir como yo tengo 37 años lo que muestra la carta progresada es el movimiento de los planetas 37 días después del día que yo nací por eso esta es progresada para el primero de septiembre de 1985 o sea si yo cobo 25 de julio de 1985 y le sumo 37 días da primero de septiembre de 1985 entonces dense cuenta que es diferente de los tránsitos es con la posición real de los planetas del día que se está consultando mientras que la progresada aplica la lógica de un año es un día finalmente quería mostrarles las de la revolución lunar y la revolución solar que donde decíamos que la revolución lunar era la que estábamos comentando con piedad que es la que se da cada 28 días donde la luna natal está en la misma posición de la luna de ese día entonces vamos a mirar lo siguiente vamos a buscar la carta de la revolución lunar acá la tenemos por ejemplo carta natal más carta de la revolución lunar por ejemplo entonces démosle mostrar la carta entonces que es lo que me está diciendo que por ejemplo no exactamente hoy 21 de septiembre sino dentro de esos 28 días la última vez que la luna estuvo en la misma casa de la luna natal dénse cuenta que aquí está la luna natal y aquí está la luna de la revolución lunar entonces quiere decir que está en la misma casa que correspondería a la casa nueve y el signo escorpio démonos cuenta que las casas que son estas no están específicamente montadas sobre los signos por ejemplo la casa nueve es la de escorpio pero en este caso la casa nueve está como entre escorpio y sagitario entonces démonos cuenta que no es exactamente lo mismo esta quiere decir que estoy en la revolución número 496 o sea la luna ha pasado 496 veces por el mismo lugar de la luna en el momento en que yo nací y eso sucedió el primero de septiembre o sea no el 21 de septiembre eso quiere decir que yo ya estoy próximo a mi revolución número 497 más o menos eso es lo que está diciendo ahí y entonces ahí uno como les decía empieza a leer las emociones de la persona aquí aparece la revolución lunar en negro finalmente entonces tenemos la de la revolución solar que como es la del cumpleaños entonces la última sería en mi caso la del 25 de julio de 2022 que sería pues cuando el sol está específicamente en la misma posición de cuando nací o sea en mi cumpleaños entonces démonos cuenta que aquí está el sol y el sol ¿sí ven? sol de mi de mi nacimiento sol de mi cumpleaños eso quiere decir que mi última revolución solar es para el 25 de julio de 2022 quería preguntarle si quedó clara como como esa diferenciación entre las cartas o sea tránsitos progresiones revolución lunar revolución solar tránsitos muestra para esa fecha acontecimientos cercanos progresiones muestra para esa fecha siendo el símil de un día un año emociones revolución lunar lo que va a mostrar es para esos próximos 28 días digamos para el próximo mes hasta que la luna vuelva a estar en la misma posición que va a suceder a nivel interno emocional y la revolución solar va a mostrar de cumpleaños a cumpleaños qué oportunidades externas o amenazas externas se pueden presentar me refiero por amenazas por ejemplo un planeta retrogrado entonces hay que empezar a mirar todo eso ahí si queda clara la diferencia entre hoy acabamos de ver cuatro cartas astrales diferentes a la de nacimiento en la de nacimiento o sea que se va a estar